Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos no una ni dos, sino tres personas de Berkin que nos van a hablar un poco sobre las novedades que trae la compañía y además nos van a aclarar un montón de dudas porque en el keynote de Apple, pues mostraron una tecnología nueva que se llama MagSafe, que hace pensar a los usuarios si deben subirse o no al nuevo ecosistema, entonces hablemos de eso, cuéntenos un poco cuáles son las novedades que tiene Berkin actualmente. Hola Felipe, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo soy el director para Latinoamérica de todo lo que es Berkin Accesorios, con nosotros también está John Lurrego y Liliana Fajardo que trabajan también en mi equipo para toda la región. La idea es hoy mostrarles todas las novedades que vimos la semana pasada en el lanzamiento de Apple, que la gente pudo ver que se mencionó esta nueva funcionalidad dentro del nuevo dispositivo de Apple y donde tenemos un nuevo ecosistema, donde tenemos ya soluciones avaladas por Apple, siendo pues digamos el primer fabricante, Belkin, pues en ofrecer este tipo de soluciones para los usuarios. Y estamos muy complacidos pues de poder presentarles estos dispositivos y soluciones que tenemos en primicia a todos los lectores y seguidores de Tech, etc. Bueno Rafa, y entrando ya en contexto, la gente dice, ¿qué pasa con mi iPhone del 11 hacia atrás? ¿Me van a servir este tipo de accesorios o fregados? Nada que hacer, toca cambiar de iPhone. Bueno, ahí tenemos que empezar a ver un poquito las características del nuevo iPhone, que lo vemos aquí en la pantalla, lo vimos también en el lanzamiento. Anteriormente teníamos un receptor de carga wireless que utilizaba tecnología Qi o tecnología Qi, que es universal, de hecho es la misma que utilizan muchos dispositivos móviles. Y en este momento pues digamos lo que hace Apple es moverse un poco de esa corriente, ofreciendo e involucrando diferentes ventajas dentro de ese cargador habitual que teníamos, que era wireless. Uno de los componentes. Uno de los componentes que vemos es el aro magnético que ofrece en este momento dentro del MagSafe y también incorpora lo que es la tecnología NFC, que permite la fácil conexión con impresoras o con otros dispositivos que vienen preparados con esta tecnología. ¿Qué pasa con este nuevo dispositivo? Pues nos ofrece estas características que vamos a poder acoplar a los nuevos accesorios que tenemos, la nueva gama de accesorios que tenemos para ofrecer, para utilizar en el auto o en el escritorio o en la mesa de noche puede ser. Pero la pregunta fue enfocada a qué pasa con los antiguos usuarios, los usuarios de las anteriores referencias de iPhone. Ellos pues digamos tienen un ecosistema que trabaja con la tecnología Qi y en el cual nosotros digamos también tenemos un portafolio muy completo de productos para tanto base wireless, la base wallet también de carga, dispositivo también para carga de automóvil. Solo que estos no tienen involucrados pues los 15 wattios que está preparado pues el último iPhone porque todos los anteriores trabajan hasta 7.5 en la parte de la carga wireless, con lo cual digamos ellos van a seguir que teniendo que adquirir los accesorios que son acordes al consumo de este nivel de potencia y también pues no van a tener la parte del servicio de la parte magnética. Porque esto está incorporado únicamente en la última tecnología del iPhone. Fantástico, entonces funciona, pero funciona más lento y no tenemos esa parte del imán que como coloquialmente se le habla, entonces listo, salvados. No tenemos que correr todos a cambiar de iPhone, todavía va a funcionar un poco. ¿Y qué pasa cuando yo conecto vía cable? Porque ese es otro componente interesante dado que se especulaba que el nuevo iPhone no va a tener una conexión física y sí existe. ¿Cambió algo a nivel de esa alimentación eléctrica o no? Sí, ahí digamos que los usuarios pues normalmente no se involucran tanto en características técnicas, pero aquí voy a hablar un poquito de lo que es consumo de voltajes de una forma muy sencilla. Los anteriores iPhone, antes de la última versión que fue lanzada la semana anterior, utilizaban del 8 en adelante lo que es el Power Delivery, que denomina Apple el Power Delivery. Este Power Delivery es lo que conocemos en términos comunes, lo que es la carga rápida. Para obtener esa carga rápida yo tenía que utilizar un cargador que diera hasta 18 vatios de potencia, utilizar un cable que tuviera un extremo USB-C y el otro extremo Lightning para alimentar el iPhone y que mi equipo iPhone estuviera dispuesto también a recibir una carga de 18 vatios. Con eso hablo pues que desde el iPhone 8 en adelante todos están habilitados para recibir lo que es la carga rápida que trabaja hasta los 18 vatios. La semana pasada vimos que el nuevo iPhone se alimenta a 20 vatios. Tenemos un aumento sutil pues que igual puede ser poco, pero en términos de eficiencia pues se traduce en un mayor consumo de energía para poder cargarse de una forma más rápida, más eficiente. Entonces digamos que el nuevo iPhone, la forma óptima para cargarlo, estaríamos hablando de cargadores de mínimo 20 vatios hasta pues digamos que puedan ofrecer un mayor bateaje, ofreciéndome siempre los 20 vatios porque estos circuitos son autoseteables. No quiere decir que si yo le conecto 30 vatios el iPhone tome los 30 vatios, no va a tomar hasta los 20 vatios del cual está diseñado, pero sí debo tener digamos lo recomendable es que tenga un cargador a 20 vatios para poder optimizar la carga rápida del nuevo dispositivo. Que funciona con 18 vatios, puede funcionar, está funcionando, pero digamos que lo óptimo o el equipo está hecho para cargar en óptimas condiciones a 20 vatios. Bueno, y cuando hablamos de protección, porque ya hablamos de velocidad de carga y demás, Belkin generalmente tiene muchas opciones a nivel de protección física y también a nivel de protección de voltaje, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos algún producto nuevo para esos usuarios que, no sé, por cosas de la vida pudieron comprar el iPhone 12, ¿va a tener algún tipo de protección extra? Porque con el MagSafe, yo no sé si cambia un poco la morfología del dispositivo o cómo nos va a afectar esto a nivel de carcasas y demás. Bueno, a nivel de carcasas, digamos, o cases, digamos que hasta hace un tiempo Belkin tenía solución, solo que digamos nos hemos retirado de esa categoría. Actualmente nuestra protección va enfocada a lo que es la pantalla, pues, digamos, proteger de posibles eventos, de tener, digamos, siempre la posibilidad de tener una protección de nuestra pantalla original y también, pues, que no reduzca en ningún momento la sensibilidad del equipo, que es parte, digamos, de las necesidades tanto de Apple como de los usuarios de sus productos. Y también, últimamente, pues, hemos enfocado parte de esa protección hacia la parte de la privacidad. Dentro del ecosistema de los usuarios de Apple, pues, digamos, Apple como tal genera una protección hacia lo que es la parte de nuestros datos. Ellos, digamos, están muy enfocados también en la parte de garantizar que nuestra información esté segura, con doble chequeo de contraseña y, pues, nosotros protegiendo, pues, digamos, la pantalla, también hemos involucrado la parte de Privacy, que permite que el usuario, si tiene el iPhone vertical, pues, pueda proteger sus datos de la persona que pueda tener acceso a ellos de forma visual hasta unos 30 grados. Pero si quiero en algún momento determinado compartir información, simplemente pongo el iPhone en posición horizontal y ya la pantalla ya se habilita para yo poder compartir, por ejemplo, un video, un contenido, pues, que quiera compartir con mis compañeros de trabajo o amigos, pues, lo puedo hacer sin necesidad, pues, de estar removiendo la pantalla de live. Entonces, trabajamos en el segmento de lo que es seguridad a nivel visual, privacidad a nivel visual. Rafa, algo que nos preguntan muchísimo y uno no se imagina es si yo tengo un cable USB-C al aire y tengo, por así decirlo, el marranito de carga del MacBook Pro, ¿puedo conectar el iPhone o se me va a dañar? Porque tengo entendido que muchos de los productos de Belkin se enfocan también en garantizar como esa protección a nivel de cables de que les llegue la alimentación, por así decirlo, justa y suficiente, ¿cierto? Sí, ahí me meto un poquito como en idioma un poquito técnico. Lo que nosotros obtenemos del voltaje de la pared es lo que se denomina en términos eléctricos corriente AC. A través de los cargadores, pues, ahí se hace una transición a DC, que es el tipo de consumo eléctrico que tienen los dispositivos, los iPads, los computadores, todo lo que son componentes eléctricos, normalmente se alimentan de DC. Y normalmente, pues, ese tipo de potencia la transmitimos a través de los cables USB-C, llámese A o C o Lightning, pues, ellos, digamos, están encargados de hacer esa transmisión de potencia. Tanto el cargador de pared de Belkin, pues, digamos, tiene unos componentes, no solo para hacer esa transición, sino también unos componentes de filtros, baristores, pues, que, digamos, que hacen todo ese filtro de limpieza, de energía hacia nuestros equipos. Y los cables, obviamente, pues, yo tengo que tener un cable que permita hacer esa transmisión al equipo. Normalmente, los equipos de alimentación DC, ellos traen ya, digamos, la parte que se autosetea y recibe la alimentación únicamente que ellos necesitan. O sea, yo puedo tener un cargador de 30 vatios, Belkin, lo conecto a mi equipo, que se alimenta a 20 vatios, la última versión, y él solo va a tomar los 20 vatios, dejando libres otros 10 vatios. Digamos, si es en el caso de un cargador que tenga más de dos puertos, pues, voy a tener la diferencia de potencia disponible en el otro puerto para poder cargar otro dispositivo. Entonces, lo que nos espera, me voy a adelantar un poco aquí en el slide, lo que nos espera a futuro, inmediato, es cargadores de pared donde tenemos mayores niveles de potencia. Aquí hemos involucrado una tecnología que se llama GAN, no es propia de Belkin, es universal. En esta se trabajan componentes de silicio para hacer que los cargadores sean más pequeños, tengan más potencia y no se recalienten. Entonces, nos espera un mundo que va a ser un poco más práctico, porque no voy a tener que llevar un cargador. Si voy de viaje, cuando ya podamos habilitar nuestro mundo a poder viajar o en el nuevo normal, ya no necesito llevar un cargador por cada dispositivo. Simplemente, por ejemplo, aquí en el de la imagen, esto lo vamos a tener disponible para diciembre. Estas dos versiones ya las tenemos disponibles. En este 98W, aquí puedo cargar mi laptop, puedo cargar mi teléfono, mi dispositivo móvil, llámese iPhone, llámese Galaxy, y aquí puedo cargar otros dos dispositivos. Hablamos también que ya las necesidades de los usuarios, anteriormente hablábamos que solo necesitábamos un cargador para nuestro teléfono móvil. Actualmente tenemos reloj inteligente, tenemos monitores de ejercicio, que necesitamos estar también cargando. Hablamos que tenemos de repente una tablet, hablamos que tenemos también unos Airpods. Entonces, ya nuestros ecosistemas o nuestros usuarios requieren cargadores que les permitan no solo cargar un solo equipo, sino también poder cargar un ecosistema completo de dispositivos que estamos utilizando y con los cuales estamos interactuando en el día a día. Rafa, ahora que hablamos del nuevo normal y del home office y demás, cuéntanos un poco qué productos tiene Berkin precisamente para esta situación tan coyuntural. Bueno, aquí dentro de este nuevo normal hay una situación que te voy a comentar, yo creo que todos los que estamos en la presentación estamos familiarizados con ella, es que nos ha tocado trabajar desde casa y desde casa tratar de ser igual o más productivos de lo que éramos en nuestras oficinas, sabiendo que en nuestras oficinas contábamos con todos los equipos de comunicación, de impresión, de almacenamiento y ahora tenemos que hacerlo todo desde casa. Entonces, una necesidad puntual que ha surgido en los usuarios a nivel mundial es la parte de la conectividad y conseguir los adaptadores que yo necesito para poder, por ejemplo, conectar mi computador a una Wacom. Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo, yo aquí tengo una Wacom en mi casa, no para trabajo, pero sí para mis momentos libres, es de una versión un poquito anterior, entonces utiliza cable VGA. Pues yo necesito para poder conectar esa tablet Wacom a mi computador, un adaptador de VGA a USB-C y al mismo tiempo pues tener la opción de poder seguir alimentando mi computador sin tener que desconectarlo de la Wacom. Entonces tenemos un adaptador en Belkin que permite hacer esa adaptación y permite alimentar el computador mientras yo lo tengo conectado a mi Wacom. Pero al mismo tiempo, si necesito conectar un disco duro con un puerto que tenga USB-A o DBI o algún equipo con DBI a mi computador tradicional con un puerto USB-A, pues allí tenemos una respuesta también en todo lo que es conectividad. Tenemos conectividad HDMI, ARJ45, tenemos multipuertos, hubs multipuertos donde podemos tener diferentes servicios de diferentes puertos que yo puedo conectar diferentes equipos a mi computador y solo llevar un puerto a mi computador o por ejemplo usuarios que requieren conectar en este momento en su casa dos monitores creativos, gente que trabaja en el ambiente gráfico o en algunas oficinas requiere que los usuarios, además del monitor de su computador, tengan dos monitores, pues también hay un adaptador, un hub de Belkin, ahora pues no tengo la imagen pero igual podemos mostrarlo más adelante o te puedo complementar con unos videos o imágenes para que vean la línea muy completa que tenemos. Tenemos desde adaptadores individuales hasta adaptadores que abarcan cinco puertos, seis puertos y ya consolas muy completas que incluyen Thunderbolt para poder dar mayor potencia y conectar hasta 12 o más dispositivos a mi computador. Teniendo la practicidad de solo conectar un puerto en el momento que yo me pongo en mi escritorio a trabajar con el computador. Es básicamente eso que queremos. Y ahí hay un tema muy particular porque es que muchos usuarios de manera jocosa dicen que Apple ha sido tacaño con los puertos en algunos modelos, sobre todo de sus computadores. Pero algo que siempre nos preguntan es, oiga, ¿por qué debería irme con Belkin, por ejemplo, en uno de estos hub USB-C y no con otra marca? Porque para muchos usuarios esos hubs son todos iguales y lo único que cambia es el precio. Sáquenos de esa duda. ¿Qué hay dentro de esos hubs que hace que uno u otro sea, por así decirlo, mucho mejor para el caso de uso y sobre todo para proteger la inversión del PC? Digo, del Mac. Y digamos que la tendencia de los portátiles a nivel mundial, solo que Apple sí marca como, es como icono, como que marca la tendencia que cuando lanza un dispositivo y dice va a ser wireless, como que ya todos los demás siguen como sacando sus nuevos modelos con esas características. Entonces sí hay una tendencia en los laptops a generar cada vez soluciones más ligeras con mínimos puertos disponibles. Esto pues digamos lo va escogiendo cada usuario de acuerdo a sus necesidades, lo cual es muy práctico porque no tenemos que comprar un computador y pagar por una cantidad de funciones que no vamos a utilizar. Yo no sé, Felipe, si tú te acuerdas, en el pasado yo compré hace unas décadas una cámara, JVC. Esta cámara venía con una caja del tamaño que ocuparía mi media mesa aquí de comedor. Venía con todo tipo de adaptadores, con todo tipo de cables, con conectores eléctricos para todos los países, tenía todo tipo de lentes y realmente yo utilicé un cargador y un tipo de lente. Y eso fue todo lo que utilicé. Y todo lo que había dentro de la misma cámara, que encarecía el producto para el usuario final, no lo utilicé. Entonces actualmente lo que tenemos es que el mundo se está acoplando para que tú compres tu computador con lo básico, pero de acuerdo a tus necesidades, tú puedes ser periodista y conectarlo, digamos, a tu cámara fotográfica, a tu editor y tener una necesidad específica de puertos. Y pueden haber otros puertos que tú no necesitas. Entonces tú vas a ir y a escoger los puertos que realmente necesitas y hacer la configuración de tu equipo tal cual requieras. Eso es, digamos, lo que permite un poco el tener ahora ese mundo de accesorios por fuera porque lo podemos ajustar justamente a nuestras necesidades específicas. Rafa, y hablando de necesidades... La verdad es que tenía los puertos, pero no sé si guardia la foto de la razón. Está perfecto, pero como dicen por ahí, le falta una colita. En el mundo de los usuarios y coloquial, hablan de lo barato sale caro, ¿cierto? Y pues no nos digamos mentiras, los accesorios de Belkin no son baratos. Pero me imagino que hay una razón detrás. Sí, sí la hay, pero yo te tengo también una buena noticia, Felipe. Nosotros fuimos adquiridos por Foxconn International, que es la compañía que es el gran fabricante de partes. Ellos son los que fabrican el iPhone, fabrican diferentes componentes para diferentes fabricantes de portátiles, de consolas, de juego. Entonces, ellos están haciendo también una migración de la fábrica desde China y la están pasando a Vietnam. Esto, digamos, en la parte impositiva, hace que el producto de Belkin, que normalmente venía de China, se pagaran mucho más impuestos. Entonces, actualmente en las nuevas versiones, tú vas a ver una baja considerable en los precios. Eso, digamos, específicamente para la categoría que estábamos hablando, que eran los adaptadores, vamos a poder ver un nivel de precios muchísimo más bajo, más competitivo, con las características y calidad que caracteriza a Belkin. Ahora, lo que me estabas preguntando específicamente, qué diferencia a Belkin, por ejemplo, hablando solo de ese segmento, que cada uno de los adaptadores, desde el más pequeñito, tiene paso de corriente. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, mi iPad conectado a un proyector. Primero, digamos que la batería de mi iPad, no tuve yo el cálculo de tener un buen consumo para poder hacer una presentación de varias horas y resulta que la batería se me agotó. En ese momento, pues como solo hay un solo puerto, que tú lo mencionaste muy bien, que cada vez tenemos menos puertos, pues el iPad tiene un solo puerto, lo tendría que desconectar y poner ahí el cargador. Con nuestros adaptadores, tú no tienes necesidad de desconectar el adaptador. Él tiene un puerto adicional, tipo C, donde tú puedes conectar la fuente de poder y puedes seguir haciendo tu presentación y no tienes que desconectar en ningún momento el iPad. Esa es una gran diferenciación. También en calidad de componentes. Nosotros hace, no sé si tú tuviste la oportunidad, Felipe, de ir hace tres años al CES. Nosotros cogimos todos nuestros productos y los partimos por la mitad para que la gente pudiera ver los componentes que hay dentro de nuestros cargadores, adaptadores. Sí, físicamente por fuera, tú ves lo mismo. Siendo la marca A, B o C, tú ves exactamente lo mismo. Pero cuando ya vas al interior, tú ves que hay una serie de componentes que no solo hacen la transmisión, generan una mayor eficiencia en la transmisión de energía, de datos, sino que también hay una serie de componentes que protegen tu equipo, pues ahí ya te vas a dar cuenta por qué cuesta un poco más y por qué te puedes ir con la tranquilidad de tener un producto que no va a dañar tu equipo para nada. Haciendo la adaptación a cualquiera, digamos, de los dispositivos que tú requieres conectar. Rafa, hace poco hablábamos con alguien de Linksys, que si no estoy mal, está también dentro del grupo de empresas de ustedes. Y esta persona nos decía que algo muy importante en el momento de comprar, por ejemplo, un dispositivo de conexión a red era tener el respaldo de la marca. En este caso, si los precios bajaron, el respaldo de la marca, por ejemplo, a nivel de Belkin, ¿cambió o sigue siendo el mismo que teníamos antes? Sigue siendo el mismo. Mira, Felipe, afortunadamente nosotros tuvimos, pues igual que todas las empresas ahora en este momento y en este año, tuvimos que pasar por el periodo de pandemia durante el cual, digamos, los equipos de Linksys repuntaron bastante. Los de Belkin accesorios, sí, digamos, que no fueron una prioridad dentro del ecosistema de home office, excepto, pues, digamos, los adaptadores para computadores que te comentaba. Y digamos que ahora mismo, pues, con Linksys hemos podido repuntar. Ha sido un producto que ha tenido muy buena demanda en la parte de la pandemia porque justamente los usuarios, retomando el punto de la oficina en casa, fueron más conscientes de tener una buena velocidad, de tener un producto, no solo que se proyectara a su necesidad actual, sino también que se proyectara un poco a las necesidades que puede llegar a tener a futuro. Estamos hablando que cada vez los usuarios quieren aplicar poner más dispositivos inteligentes en su hogar. Y muchas veces nos fijamos solo en el precio y compramos un vestido para nuestro hijo de 12 años que le queda justo a los 12 años, pero no nos damos cuenta que ese niño de 12 años va a tener 14, 16 y que va a crecer. Y muchas veces, pues, para hacer una inversión que nos rinda, digamos, un resultado a futuro, pues, es mejor comprarle un vestidito un poquito más grande que nos sirva para proyectar las necesidades que vamos a tener en nuestro hogar, no solo actualmente, sino también a futuro. Yo te doy un ejemplo. Hace 15 años hablábamos que teníamos un computador, máximo dos computadores por casa. Y ahora, haz un recuento de cuántos dispositivos se ven conectados. Si tú tienes una plataforma de administración de tu router, tú puedes ver que está conectado el televisor, la PlayStation, la Xbox, el teléfono de María, el teléfono de Pedro, está conectado el dispositivo para encendido de luces y todo ese ecosistema a nivel doméstico va a seguir creciendo. Si compramos una solución, por económica que sea, que no se ajuste hoy a mi necesidad actual, muy seguramente a un año, año y medio, ya no me va a servir o va a quedar pequeño. Entonces, ahí es cuando digo, ah, entonces, me sale barato lo que estoy adquiriendo hoy en día si en un año, en un año y medio lo voy a tener que cambiar por otro que tenga mayor potencia y que realmente me haga un cubrimiento de lo que tengo actualmente. Entonces, es un poquito como usuario ir educando a ver, ya digamos, los usuarios con esta pandemia se concientizaron de tener un recurso eficiente dentro de su hogar para poder tener una buena comunicación y poder tener, por ejemplo, esta conversación que tenemos hoy en día a través de este medio, sino que también ya que el usuario empieza a ver un poco a futuro las necesidades de su hogar. Es básicamente, digamos, la invitación y el experimento que estamos teniendo en los usuarios y reacción de los mismos. Rafa, hace un tiempo probamos esa pantalla o ese protector de la privacidad en el iPhone que nos pareció un hit y tengo entendido que esto se iba a extender también a otros dispositivos de pantallas más grandes como un iPad o un Mac. ¿Esto ya pasó o todavía debemos esperarlo? Sí, Felipe, tú tuviste la oportunidad de verlo en el CES que lo vimos. Ya en este momento es una realidad que vamos a tener el producto disponible tanto para iPad como para MacBook. Lo que tú comentas es realmente, pues digamos, muy bueno porque sí hemos tenido una gran solicitud de producto de privacidad a nivel de los protectores de pantalla del iPhone. El protector de pantalla del iPhone es fijo. Digamos, no lo puedo yo remover porque tiene una película de silicona que se adhiere de forma, digamos, muy amigable con la pantalla del iPhone. Y la privacidad en principio cuando la lanzamos hace más de año y medio la gente no creía mucho porque estábamos acostumbrados a ver esa privacidad que era como de rayas que esto sumaba nuestra percepción de la imagen del teléfono. Y actualmente esta es como una película que es uniforme que permite, no reduce para nada, digamos, la definición de las imágenes, la calidad de la imagen que trabaja tanto Apple por dar al usuario un rendimiento excelente en sus imágenes. Pues esto no se afecta para nada, pero sí, digamos, para la persona que está en unos 30 grados en ángulo del teléfono o en más grados no va a poder ver la información que yo maneje. Y hoy en día hablamos pues que eso es un factor súper clave porque estamos manejando transacciones bancarias, estamos manejando información a través de nuestros teléfonos que antes no manejábamos. Entonces, pues sí, es muy importante si estoy en un lugar público pues que nadie pueda tener acceso a esa información. Teniendo en cuenta eso y lo que te decía en un principio que a Apple le interesa mucho la privacidad de la información de sus usuarios, hemos movido esa privacidad a los iPads. Pero en el iPad, digamos, yo tengo una situación, digamos, si soy usuario de iPad, yo quiero ver información, leer información, consultar, navegar, pero también hay momentos, por ejemplo, donde quiero pintar con mi peno, sin vivir. Y como usuario me gusta más la experiencia nativa de la pantalla. Entonces, para ese tipo de usuarios tenemos una lámina que es con magneto y permite remover, quitar, lavar, limpiar y puedo, digamos, estar utilizando en el momento que la necesite, pero cuando ya no necesite, pues puedo prescindir de ella, guardarla en un sobre y dejarla ahí para cuando la vuelva a utilizar. Qué locura, Rafa. O sea, ya está disponible. Ya no tengo que preocuparme por las burbujas. ¿Cómo? Perdona. Ya no tengo que preocuparme por las burbujas al pegar esa pantalla, a mí nunca me quedaban bien. Ah, no, para nada. Esta es completamente removible, se adhiere por la orientación de los magnéticos, ella se ajusta inmediatamente, incluso te digo que hemos ya recibido retroalimentación de muchos usuarios que les encanta el producto, pero están felices también porque se les ensucia menos la pantalla de su computador y de su iPad. Tú sabes que el iPad, normalmente uno está en contacto también cambiando ventanas, abriendo, cerrando y al final del día uno tiene el iPad, si lo ve uno así a repilón, pues se ve lleno de huellas y ya hay muchos usuarios pues que detectan eso, están limpiando en todo momento su dispositivo, pues ya con la nueva lámina de protección removible, pues ya solucionamos ese problema. Es uno de los productos que Apple incluyó dentro de la categoría dentro de los Apple Stores porque Apple anteriormente no teníamos esa categoría, no estábamos haciendo presencia y a Apple le encantó ese producto. Al igual que el nuevo de privacidad de los nuevos iPhone, que tengo también que comentarte, Felipe, la nueva versión es doblemente más fuerte que las versiones anteriores. es un material vidrio japonés que es de alta resistencia y es una solución estupenda para los nuevos dispositivos. Está disponible solo para 12 en adelante. Con las versiones anteriores sí seguimos trabajando los materiales que también eran muy buenos, tenemos Temperglass y el Invisi Glass Ultra que son materiales de muy alta resistencia, pero el actual es doblemente más fuerte que los anteriores. Bueno, Rafa, pero usted no me habló de un tema porque yo lo lo interrumpí ahí y es ¿cómo funciona esta pantalla en los Mac? Voy a dar espacio a Johncito que es él ya recibió su producto de muestra y que nos cuente un poco de las ventajas porque también están ahí de espectadores. También va a dar el turno para Lili, para que Lili hable. Dichoso, John, que ya tiene eso. Bueno, cuéntanos cómo funciona. Listo, ¿no? Entonces, como decía Rafa, Rafa tiene como la funciona igual a como funciona el Screen Protector para el iPad. Este trae un borde magnético por todos los bordes, ¿sí? Lo que permite que la lámina se diera muy bien a la pantalla, ¿sí? Entonces, lo que dice Rafa, la podemos remover en cualquier momento. Se puede lavar, se puede limpiar, se puede limpiar, es flexible. Se puede doblar, Dios mío. Sí, o sea, no es un vidrio. Ahora, él viene acompañado como con una, como un acrílico en caso de que yo lo quiera retirar y no tengo dónde guardarlo porque es flexible, yo lo puedo adherir a la acrílica y lo puedo guardar en mi maleta sin problema, lo puedo llevar a cualquier lado. Algo bien interesante y ya siendo usuario del producto es que le baja un poco el brillo, no la nitidez, sino el brillo a la pantalla. Muchas veces estamos todo el día pegados o estamos siempre frente a la pantalla y pues al final del día uno termina con dolor de cabeza, con ganas de no ver contenido ya en su computador y de alguna manera protege y baja el brillo de la pantalla, ¿sí? Entonces hay una protección visual hacia nosotros como usuarios. Pero no pierdo definición. No se pierde la definición, no. La imagen se ve perfecta y el borde hace que se pueda poner fácilmente a la pantalla. De hecho, ahí la acabo de poner y pues no se altera el proceso ni nada. Ahora, la lámina no evita o no que yo pueda cerrar mi Mac, ¿sí? Porque muchos usuarios dicen, venga, y la puedo cerrar sin problema, no tengo que retirarlo para poder cerrar la pantalla. No, la podemos cerrar sin ningún problema. Si ustedes notan, la Mac tiene un pequeño espacio en la pantalla que tiene el aluminio y encaja perfecto en ese pequeño espacio para poder cerrar mi Mac sin problema. Entonces es un producto que ha gustado mucho para los usuarios o las personas que ya tienen el producto y lo han podido probar. Fantástico. Todos los tamaños de Macbook desde 3D, 15 y 16 pulgadas. Y también el iPad está disponible para todos los tamaños de iPad excepto iPad Mini. iPad Mini si lo dejamos un poco. iPad Mini digamos que tiene un foco de usuarios que son los niños y digamos que no vemos como un requerimiento absoluto de privacidad en ese segmento. Entonces tenemos para todos los tamaños excepto para el iPad Mini. Algo, Felipe, perdón, un paréntesis creo que olvidamos mencionar algo en la categoría de los Screen Protector para las nuevas versiones de iPhone para los iPhone 12 y es que las láminas tanto la transparente la Ultra Glass y la Temper Glass de privacidad vienen con una capa antimicrobio. Importante en esta temporada. Exactamente que para lo que estamos viviendo el tema del coronavirus que vamos a hacer una cuña ya pasamos acá en la casa por ese tema y pues no es nada agradable. creo que ese tema de antimicrobios es algo que va a gustar mucho y que la gente cada vez está más prevenida utiliza más métodos de aseo mejoramos nuestro blindaje en caso de aseo en nuestros hogares utilizando alcohol desinfectantes bueno, todo lo que estamos haciendo para tratar de evitar ese virus. Entonces el hecho de que podamos apoyar también en esa parte de antimicrobios en los iPhone que pues según los estudios es uno de los productos o de los dispositivos que más bacterias contiene porque pues pasa por las manos recibimos dinero recibimos monedas las monedas y el dinero viajan por todo lado va al mismo lugar donde llega el dispositivo entonces de alguna manera pues siempre hay un contacto y siempre hay bacterias en nuestro equipo entonces el poder brindar esa opción de antimicrobio pues también es un es muy favorable de cara al usuario Rafa ahorita que usted pasó las pantallas así rápidamente no sé si fue adrede o no vi algo como unos audífonos ahora ustedes están ofreciendo periféricos o es el protector de los Airports no efectivamente Felipe nosotros con la adquisición digamos de Foxcom Foxcom es un grupo financiero de nueve compañías dentro de las cuales tú puedes saber aquí en la la presentación que hay un fit y aquí están las diferentes verticales de Belkin que está Belkin está Links está Wimo y está FIM Fit es uno de esos brazos financieros de Foxcom hay otra de estas compañías que adquirió una compañía que se llama Devialet que son muy famosos por su audio muy reconocidos por sus bajos a nivel mundial es audio de alto desempeño con ellos digamos se está haciendo trabajo para desarrollar un producto que es tres en uno en la parte de audio pero aquí también tengo pues los productos de audífonos este es el producto con la base que estamos utilizando para entrar muy fuertemente a la categoría de audio ya desde el año pasado teníamos estos que son con cable que son con cable plano lo teníamos disponible en versión Lightning y en versión USB-C con muy buen desempeño digamos a nivel de la música a nivel del audio las llamadas también con su función de micrófono y subir bajar el volumen a través del cable este a final de este año vamos a llegar a Retail y a nuestros APRs que son iShop y Max Center vamos a llegar perdóname por la cuña pero igual tengo que comentarlo están nuestros audífonos wireless estos tienen un precio muy competitivo tienen las mismas funciones que tenemos con los de fábrica pues digamos originales y digamos que tienen toda la parte touchable o sea táctil como los que manejamos con los Airpods ok aquí tenemos vamos a tener estos esto es parte de la entrada lo que vamos a tener pero para próximo año vamos a tener productos de con aislamiento con cancelación acústica en la parte wireless también vamos a tener diferentes segmentos de precio desde entrada medio alto y estos digamos que actualmente aunque es cargue con cable vamos a poder también tener una futura versión que se cargue wireless entonces estos aquí ya hablamos también de un aislamiento acústico en las otras versiones vamos a tener cancelación acústica que ya involucra algo de tecnología dentro del cable para poder hacer esa cancelación del ruido externo esto digamos en la parte de los audífonos no sé si quieras ver porque también intencionalmente lo hice moverme hacia este slide para conocer un poco sobre los productos que fueron lanzados o mencionados en el keynote de Apple de lanzamiento del iPhone la semana pasada si sería ideal pero sáqueme de una duda rápida que tengo y que me asalta y es también de manera jocosa mucha gente habla de que con el MagSafe prácticamente vamos a poder usar el cargador del Apple Watch para cargar el iPhone que ya estamos súper cerca ¿eso es una realidad o es solo un chiste? por ahora lo único que te puedo decir es chisme hubo muchos rumores para el lanzamiento aunque Belkin tiene una relación muy cercana con Apple mucha de la información no se nos suministra del dispositivo a nosotros se nos suministra la información digamos con relación al accesorio que nosotros vamos a desarrollar en este caso el cargador del Apple Watch sigue siendo el mismo igual es compatible con las versiones anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tenemos disponibles sigue siendo el mismo pero por ahora digamos que es el mismo cargador propio de Apple exclusivo para el Apple Watch no tiene nada que ver por ahora con la que es es la tecnología Qi o Qi que es con la que se carga el cargador y pues el MagSafe en este momento que es la generada por Apple pues ya es una tecnología que involucra otros elementos que digamos en este momento se asimila la forma del iPhone en cargarse al Apple Watch pero no va a ser el mismo cargador de momento no va a ser el mismo cargador además la capacidad de carga la capacidad de carga no aplica el Apple Watch se carga a 5 vatios esa es la capacidad promedio de carga por MagSafe el iPhone se carga a 15 entonces lo que estamos haciendo es algo técnicamente imposible claro claro se veía muy cómodo pero difícil de llevar a cabo técnicamente perfecto bueno Rafa háblenos de estos que fueron los que se mostraron se robaron el show en el keynote si pues realmente tengo que expresarlo pues digamos la compañía en general está muy complacida de tener productos que hayan sido digamos lanzados paralelamente con los productos del nuevo dispositivo de Apple no es la primera vez que pasa Apple digamos confía mucho en el trabajo de Belkin para poder realizar estos trabajos y que resulten en un producto de resultado de co-working donde se aporta tecnología pues digamos y aporte de información de las dos compañías para generar estos productos en este caso tengo uno pues digamos que es pasivo al hablar de pasivo Apple que no transmite carga solo nos va a servir pues digamos para poder tener un display dentro de nuestro automóvil es un producto que la idea pues digamos de estos dispositivos es que se puedan utilizar con una sola mano anteriormente teníamos un dispositivo para carro que para poderlo ajustar dentro del iPhone era manual era como un resorte que se movía así un ganchito que se movía así tocaba parar el carro antes de cualquier cosa a diferente tamaño del iPhone si lo recuerdas yo voy conduciendo simplemente pongo mi iPhone allí no necesito que estar preocupándome si lo pongo lo veo más arriba más abajo porque él se va a ajustar automáticamente al mismo círculo que tiene el iPhone en su parte posterior y queda digamos completamente estable y lo puedo estar cambiando tanto vertical como horizontal para yo poder ver la información de diferentes maneras incluso pues si quiero utilizar mi iPhone como navegador dentro del carro entonces este no carga repito es el dispositivo que me permite tener de forma muy cómoda y poder visualizar mi iPhone dentro del automóvil y el otro que tengo es este que es carga pues digamos lo que es el ecosistema de usuario pues completo tanto el iPhone como el Apple Watch con su respectivo cargador del Apple Watch y la base donde voy a poder cargar los AirPods que tienen tecnología wireless todas las versiones son compatibles pues digamos con los que se cargan de esta forma también me permite visualizar tener un ángulo muy cómodo en digamos suspendido del iPhone y del Apple Watch y el iPhone a diferencia de nuestras versiones anteriores que también cargaban de forma wireless pero utilizaban un respaldo solo podía ponerlo de forma vertical el iPhone no lo podía poner de forma horizontal en este caso allí suspendido lo puedo poner tanto vertical como horizontal que facilita digamos la visualización y el manejo del teléfono lo puedo tener tanto en mi escritorio como en mi mesa de noche en mi home office y cargando también con 15 vatios este sí ya es activo tiene su propio conector no hablamos de un conector tipo C porque no tendría la disponibilidad pues de poder cargar los tres dispositivos de forma óptima sino que hablamos que trae su propio cargador su propia fuente de poder que conecto a la pared y voy a tener el servicio para poder cargar los tres dispositivos a la vez Rafa déjeme hacerle una pregunta acá porque si cuando uno entra a Amazon y empieza a ver este tipo de dispositivos hay unas diferencias de precio muy grandes pero cuando uno lee las especificaciones generalmente esos que son tan baratos es porque toca meterle uno dos y hasta tres cables precisamente para que haga la carga en este caso según lo que le entendí yo solo necesito un cable que es el que ya viene con el dispositivo no es solo la carcasa si muy cierto Felipe digamos cuando fue los docks de Apple Watch el único que salió en el mercado pues porque llevaba contribución también de desarrollo de Apple el único que salió activo en el mercado fue el de Belkin históricamente fue así tú veías otro que costaba la mitad pero realmente tenías que salir a comprar un cable Lightning por aparte y un cargador de pared para que tu base quedara funcionando y básicamente solo estabas pagando un segmento solo que si ves el producto en internet normalmente tienes que fijarte que producto esté completo que características tiene porque muchas veces nos llega solo un elemento y tenemos que ir a comprar el resto y resulta que al comprar el resto nos sale más caro que comprar la solución que viene ya con su cargador incluido como es el caso del segundo producto que te comentaba también y que tú acabas de mencionar pues que ya viene con su cargador listo para conectarlo y funcionar él ya viene con todos los elementos perfecto fantástico bueno y alguna otra maravilla de estos de este lanzamiento que ustedes quieran mostrar ya para cerrar por ahora sería estos dos productos la invitación Felipe a que estén muy atentos tanto tú como los usuarios de ver que aquí se abre un mundo entero de posibilidades la posibilidad de tener este magneto dentro del teléfono me va a permitir crear digamos ecosistemas distintos de poder utilizar otros mecanismos para poder poner el teléfono por ejemplo más adelante en el refrigerador en cualquier parte de la casa en el baño y que estén atentos a los productos que vamos a desarrollar no te puedo decir actualmente el detalle de los productos pero va a haber un ecosistema que es súper interesante que se sale pues digamos de toda la corriente de lo que estábamos manejando actualmente pero que está lleno de soluciones muy atractivas solo un punto así muy clave recuerden que Apple está dando también mucho foco a la cámara y a las utilidades de la cámara casi que más de una tercera parte un 40% del Keynote fue enfocado pues digamos a estos a esta usabilidad que tiene el teléfono entonces detrás de eso van a haber muchas sorpresas y muchos buenos productos que vamos a estar generando para primer Q del próximo año y segundo Q del próximo año entonces este es solo un abre bocas somos los primeros en mercado Belkin es el primero en el mercado en ofrecer estos productos y tenemos una ventaja pues con relación a la competencia de ofrecer estos productos que ya están evaluados y certificados por Apple perfecto Rafa mil gracias entonces y pues seguramente tendremos un montón de feedback cuando los usuarios los puedan ver en las tiendas y usar también ya darles la experiencia mil gracias a todos gracias Felipe a ti por siempre tenernos en cuenta y ya nos veremos en la próxima Chau Chau